Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón Y que me corre por la pena, pena, por la fuerza del ciclo Y que me corre por la fuerza del ciclo Y que me corre por la pena, 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 pena con más de una pena pena por la manzana que no mordiste pena porque nunca te quisiste pena y la condena por no quererte una pena de la muerte, si no la muerde la guerra pena por tanto creer que al fin perdiste pena porque nunca te quisiste pena y la condena por no creer que no es la pena de muerte, si no la muerde la pena a veces confundimos el corazón con el alma ambas cosas se palman porque a lo mismo morimos y ni radiografía ni análisis de orina cantan que medicina mal curaría con la vida en tu pena y el sucio en la memoria que largaste sin dolor pero con más de una pena pena por la maldad que no mordiste pena porque nunca te quisiste pena y la condena por no quererte no es la pena no es la pena de muerte sino la muerte de pena pena por tanto creer que al fin perdiste pena porque nunca te atreviste pena y la condena por no creer que no es la pena de muerte sino la muerte de pena cantamos un poquito no es la pena de muerte sino la muerte de pena ¿a dónde va? no es la pena de muerte sino la muerte sino la muerte Gracias por ver el video.